qué pasa chavales bienvenidos un día más al canal bienvenidos a crash of cars bueno chicos como estáis bueno os voy a enseñar cómo se consigue este nuevo coche oculto que se consigue en el mapa instalaciones es muy fácil vosotros vais a ver que enseguida lo vais a poder tener no es necesario cualquier coche se puede hacer con el que tú quieras os vais al mapa instalaciones cuando lo tengáis disponible y si no queréis partida con algún amigo y lo primero que tenéis que hacer es lo que veis en pantalla chicos con el coche que vosotros hayáis elegido vamos a coger el foco de luz y lo vamos a tirar por el agujero una vez caiga os va a aparecer el símbolo de ese verde que veis en pantalla y primer paso completado en el segundo paso vais a tener que coger el mismo o diferente foco y acercarlo hacia donde están los cosas se dice rectores nucleares y se encenderá uno se encenderá no aparecerá luminosamente una señal la misma que en el agujero y ya tendréis que hacer un tercer y último paso que sería coger otro foco esta vez abajo donde están las piedrecitas y tal y acercarlo hacia la pared donde también aparecerá otro símbolo vale esto es por una parte ahora tendréis que hacer otra cosa que es romper barriles en el orden que os voy a decir yo vale cada barril es un color yo os voy a poner el mapa al completo os pondré los barriles que tenéis que romper ordenadamente como estáis viendo primero el blanco luego el naranja así sucesivamente chicos os dejo el mapa para que así os aclaréis un poquito mejor os pondré cada tiene cada uno tiene el número del orden que tenéis que romperlo y 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 ¡Gracias! Y nada, y a partir de ahí cuando hayáis terminado os vais donde veis que he ido yo, os metís Para dentro, subiréis por el ascensor y conseguiréis este nuevo coche oculto que está muy, muy roto Yo lo he llevado un poquito ya chicos y os puedo decir que está muy bien, me gusta mucho su manejo, su aguante, su resistencia, todo Está muy bien y nada más chicos, hasta aquí el vídeo, recalcaros que me ha pasado lo mismo Vale, esto para los que no podáis conseguirlo, os rayéis un poco Igual que me baso con el ovni, se bugea un poco el juego, no sé por qué O sea, cuando hagáis los primeros tres pasos esos en los que os aparecerán los símbolos Si os matan, lo que sea y después queréis empezar de nuevo Y intentáis tirar el foco y veis que no se ilumina No os preocupéis chicos, se bugea por lo que sea Yo lo que he hecho ha sido hacer, porque yo al fin y al cabo Vosotros veis que a mí se me ha iluminado, pero es un vídeo de hace tiempo Porque después no se me iluminaba, entonces lo único que he hecho ha sido romper los barriles en orden Y se me ha abierto la compuerta y he podido entrar Entonces si veis que no se iluminan los símbolos que deberían de iluminarse No os preocupéis, porque vais a romper los barriles y vais a poder entrar en el sitio para conseguir el nuevo coche oculto Nada chicos, dejad un like, suscribiros si no lo estáis Y nos vemos en el próximo capítulo de Crash of Cars